Hola, hola, yo soy La Tuti Minu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a resolver 20 dudas sobre mí. Así que, comencemos. ¿Vivirías en otro país? ¿Cuál? Estados Unidos. ¿Te gustan los gatos? Yes. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Te cambiarías el color del cabello? Sí, señoritos. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Color favorito? Amarillo, rojo y negro. ¿Top de tres youtubers favoritos? Mariano Gregón, Gay Angel y La Segura. ¿Con qué youtubers saldrías? Mario Ruiz. ¿Cuál es tu meta más grande? Ser youtuber. ¿Qué canción te hace feliz? Hawái. ¿Te arrepientes de algo? Sí. ¿Odias a alguien en este momento? No, para nada. Paz y amor, para tontos. ¿Y qué fue lo último que hiciste antes de acostarte anoche? Toma el agua. ¿Cambiarías tu nombre? No. ¿Eres tóxica? Uy, no, para nada. ¿Te consideras una persona hermosa? Divina, hermosa, pero te gógicamente fantástica. ¿Qué piensas de la comunidad LGBTI? La buena social. No, me caen bien. No, no tengo nada en contra de ellos. ¿Aplicaciones favoritas? Facebook, YouTube e Instagram. ¿Y pues antes? ¿Dejarías de usar maquillaje? Uy, no, 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 para nada. ¿Persona favorita? Mi sobrino. ¿Listo, chicos? Esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.